Eh... ¿Qué dijo? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo un review acerca de los esmaltes en gel, pero sin utilizar calor. Aquí los tengo ya, yo escogí una marca, una marca que para mí me parece muy buena, en cuanto a esmaltes, y bueno, les quise hacer un pequeño review. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo único que tienen que hacer es darle click a el botoncito color rojo que está de este lado abajo que dice suscribirse. Si dice suscrito, quiere decir que tú ya estás suscrito, pero si dice suscribirse, pues dale click y ya con eso vas a estar al tanto, o más bien te va a aparecer en tu home, en tu página principal de YouTube mis videos. Tenemos video nuevo todas las semanas, así que bueno, de tips de la vida diaria y espero siempre con la mejor intención que te sirvan mucho. Así que sin más, vamos a empezar. Primero te voy a platicar. Yo esta marca, es la marca Jessica. Esta marca la compré hace muchísimo tiempo cuando todavía no estaba de moda el tener las uñas arregladas siempre, ¿no? Sabemos que antes íbamos al manicure, al pedicure, no sé, hace algunos años, o sea, a lo mejor hace unos 10, 10, 12 años, ¿no? Este, pero de repente se convirtió como en un must, ¿no? O sea, todas, todas teníamos que tener las uñas pintadas, todas utilizábamos ya el gel, ya sea Gelish, Shellac, bueno, hay varias marcas, ¿no? Entonces ya, el ir al salón de belleza que te arreglaran las uñas y que te las pintaran con gel era como algo muy normal, ¿ok? Entonces, antes de que esto pasara, yo ya tenía como que un crush con las uñas y yo tenía muchísimos esmaltes normales, los esmaltes normales, yo me pintaba mis uñas normalmente y lo hacía una vez a la semana y me duraban bien. En este proceso de mi adolescencia me di cuenta cuáles funcionaban bien y cuáles no, di con esta marca Jessica y eran las que más me duraban, me duraban la semana completa y a lo mejor hasta uno o dos días más y esto sabemos que para un esmalte normal en aquellos tiempos era muy difícil. Entonces, ahora con la cuarentena dije yo, pues tenemos que empezar a usar esmaltes normales, yo tenía aquí en mi recámara tenía dos normales que muy buenos, una es marca Nina y el otro, no me acuerdo qué marca es, pero muy buenos los dos. Sí, también me duraban una semana de esos que tienes como para emergencias, ¿no? Que si el gel se te cae, que si una puntita del gel se te cayó, pues ahí le pintas encimita y para eso los tenía yo, nada más. Y ahora con la cuarentena pues los saqué y me estaba yo pintando una semana de un color, una semana roja, una semana fucha, una semana roja, una semana fucha porque eran los únicos dos colores que tenía. Después me acordé y dije, oye, en el mercado ya hay esmaltes de gel que no necesitas calor, me imagino yo que te van a durar más que un esmalte normal. me acordé de la marca Jessica y busqué, ¿no? Busqué en internet o tal, los encontré y me compré estos tres colores. No tenía tanta opción, la verdad, los compré en Mercado Libre. Estos tres colores fueron los que encontré y, bueno, aparte de utilizar estos tres colores investigué un poco y necesitabas estos dos, uno que es la base y la otra es el esmalte final, ¿ok? Entonces, compré estos cinco. Los compré en Mercado Libre, me llegaron bastante rápido y, bueno, tengo algunas cositas que decirles. Estas son mis mis uñas ahorita. Este es este color. Nude. Casi, casi no se ven, pero la verdad es que sí da un efecto tipo gel, ¿eh? Sí da un efecto tipo gel. Bueno, entonces empecé a probar este, el color morado que creo que fue mi favorito, fue el que más me gustó y, ¿cómo se aplica? Empiezas, obviamente, limpiando tu uña totalmente. Si tienes por ahí algún residuo de esmalte, te lo quitas, le das una limadita, te quitas las orillitas, le empujas la cutícula y listo. Entonces, el primer paso es colocar dos capas de este esmalte, que es el primero que dice aquí base coat, o sea, que es la base. Es el esmalte base. Aplicas dos capas de este, ¿ok? Aplicas una, dejas secar, aplicas la otra, dejas secar. No se mortifiquen, se secan rápido, no es como que tienes que estar ahí las horas. Después aplicas dos capas del color, el color que tú elijas, el color de tu preferencia, igual aplicas una capa, dejas secar, aplicas otra capa y dejas secar. Y el paso final es aplicar, pues, este esmalte que dice, dice aquí final shine, que es como ya el paso final. Y bueno, igual, de este también le aplicas dos capas, una capa deja secar, otra capa deja secar. Y ya con esto estás lista. La verdad es que sí te deja un acabado bastante parecido a el gel con calor, nada más que este es sin calor. Lo dejé pues para ver más que nada cuánto tiempo me iba a durar. y bueno, aquí está un poquito lo que no me gustó. Intactas, intactas, me duraron nada más cinco días. Aunque el acabado es muy bonito, solamente me duraron cinco días, lo cual me decepcionó un poco porque, oye, si un esmalte normal, ¿no? O sea, un esmalte normal te dura siete días y eso que en cuarentena sabemos que no tenemos ayuda y es estar lavando trastes todos los días, agarrar escoba, trapeador. Entonces, literal, estaba yo probando estos esmaltes en la guerra, ¿no? Entonces, dije yo, bueno, si un esmalte normal te dura siete días, yo juraba que a lo mejor este me iba a durar a lo mejor unos diez días y no fue así. Me duró cinco días intacto, al quinto día ya, al finalizar el día, se me empezaron a levantar las esquinitas de las uñas, entonces eso no me gustó y dije, puede ser que a lo mejor lo haya yo aplicado mal, entonces probé ahora con el naranja, dije, no, para variarle otro color, pero, bueno, el procedimiento ya sabemos que es el mismo, hice lo mismo, fue el esmalte base, dos capas, dos capas del color y al final dos capas de el brillo. Igual, me duró cinco días intacto y al quinto día se empezó a despellejar las esquinitas de las uñas y ya se empezó a ver como medio feito. Entonces, bueno, este no es un review malo, es simplemente que sepan la realidad de cuánto tiempo te va a durar este esmalte. El acabado es súper bonito, claro que sí, claro que sí se ve que es gel, o sea, sí se ve que es gel. Entonces, bueno, pues si tú estás pensando en buscarlo, este ya es mi tercera apuesta, ok, y este obviamente como es color nude pues va a durar más, ¿no? Si se levanta alguna puntita pues no se va a ver mucho y no va a haber tanto problema, pero aún así, bueno, pues no sé, ahorita llevo ¿cuántos días? ¿tres? Tres días que me lo puse, tres, cuatro días que me lo puse y ahorita están intactas como pueden ver y sí se ven súper bonitas, sí se ven muy bonitas. Pero bueno, yo les quería decir cuál era la realidad, cuál era la manera correcta de ponerlos, cómo funcionaban y para quitarlos también yo tenía súper esa duda, yo dije si es gel, dije va, a lo mejor necesitamos algo más fuerte para quitarlos, pero no con con quitesmalte normal y con un algodoncito me lo pude quitar sin problema. Eso también es una ventaja. que sin problema se viene la pintura literal a la primer pasada del algodón con el quitesmalte se va, así que bueno, esa es una ventaja. Espero que este review les haya servido mucho, les mando un beso, no hablo por todas las marcas, hablo solamente por esta marca Jessica que a mí en lo particular me gusta muchísimo, no es una marca comercial que eso es lo que me gusta más, siempre digo que entre más comercial es un producto es más imagen que efectividad, pero bueno, pues no puedo hablar por todas las marcas, me hubiera gustado probar algunas otras para decirles el veredicto final, pero bueno, yo compré de la misma marca la base, el color y el toque final para darles un review hecho y derecho, los probé pues ya es la tercera vez para poderles decir exactamente cómo funcionaban, así que bueno, espero que haya solucionado sus dudas, les mando un beso, yo soy Bianca Veles y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.